Bueno amigos, retomamos esto aquí en la lechería, estamos haciendo mantequilla, bien, os comento, como veis el tiempo está acelerado a 30, son las 5 ya de la mañana y hemos estado surtiendo durante toda la noche, pues la máquina esta, donde se ha metido esto, la máquina de la mantequilla, como veis casi casi está llena, por lo tanto, a ver que le ha pasado esto, por lo tanto, pues pronto se parará, quitaré la mantequilla y que se siga haciendo más, bien, también he estado, a medida que me lo pedía el juego, quitando los lechones de donde los cerdos, iremos ahora a verlo, pues seguramente que tenga ya otro cajón, y en cuanto se haga de día, pues pararé el tiempo a que vaya por uno, iremos más poco a poco, mientras tanto, pues es de noche, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ir a donde los lechones, la limpieza seguramente que baje bastante, vamos a ir donde los lechones, esa vía rápida, no sé, no me acuerdo de que era manecía, mira, como veis, me acaba de dar el mensaje, me ha quedado el mensaje para colocar nuevos paletes, de hecho, no, sinceros, vale, les cogemos, fijaros los que tengo ya, no es que les paren muy caros, pero oye, la cantidad hace al final, fuerza, devolví, ahí te quedas, devolví, si os acordáis, tenía 45.000 de en efectivo, y una deuda de 100.000, devolví 45.000, esos 45.000 que tenía positivos, por el mero hecho de, para que no, no me cobrase muchos intereses, por eso estoy en negativo, vale, bien, ya se ha hecho de día, así que voy a parar el tiempo, esté como esté, todo, vale, y es como que el hombre de la mantequilla se va a ir a descansar, voy a rellenarlo, ahí se queda, como veis, esto casi está, esto casi está, y en cuanto se llene esto, pues vendremos a quitarlo, no es, no está mal, no está mal, no está mal, bien, vale, voy a coger el camión, la cabeza de camión, y vamos a estrenar otra maquinita nueva, o mejor, máquina no, apero, nuevo, que no la había usado yo nunca, que es el del cote, este cote, que se engancha aquí, ole, que chulo queda, que chulo queda, y nos vamos a ir a por un poco de combustible, hasta que podamos, hasta que podamos, hasta que podamos crearlo, nosotros, por nuestra cuenta, pues, nos va a tocar comprarlo, que pasa, que estoy en negativo, y me tocará pedir un poquito de préstamo, a ver, normal, que chula, como queda de bien, así conocéis, que creo que no habéis ido nunca, a la gasolinera, conmigo, por cierto, por supuesto, así sabéis, donde está, ¿no? aunque, buena ganadera gasolinera, he tenido aquí, si puedo comprarlo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a pedir un poquito de préstamo, aquí está, pedimos, ahí, 75.000, vale, y ahora voy a comprar, un poquito, un poco de, por los palés, a ver, donde está el combustible, combustible, que me lo he pasado, fijo, aquí está, un tanque de 2, que son 4.000 litros, pues, y un tanque de 6.000 litros, yo creo que con este tanque de 6, es más que suficiente, ¿dónde está? ¿no puede pasar? no me deja saltarme, ¿eh? ahora, vale, pues le ponemos al lado del, le ponemos aquí al lado del cote, le rellenamos, ¿no? bien, ahí se está rellenando, así sabemos lo que coge, también, 6.000, un 50%, por lo tanto, coge 12.000, el depósito ese, pues, para una larguísima temporada, y buena ganas de estar transportando, está chulo, está chulo, me queda muy bien el camión, encima, y la parte de 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 la parte, Vamos a quedar por aquí Donde estaba Vale, bien Otra cosa El cultivador Que está seco Ahora le pondremos a Pues que siga trabajando Total Nos queda el 4, el 22 y el 12 Y el día de hoy O el mes de primavera Que estamos a mediados de primavera Me refiero al segundo día de juego Pues cultivaremos Y pondremos a sembrar Y es lo de siempre Intentar mantener todos los animales En producción lo máximo posible Limpios y demás Tengo que ir a las gallinas Vale Este está lleno A trabajar Colega Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Me ha gustado mucho este trato Aún me está gustando Vamos a irnos un poquito A ver si le funcionan las agujas Está un poco sucio Pero bueno Es normal Está trabajando Bueno Bueno vamos a ver Este campo Este campo primero Que es el 4 Seguro, seguro Que tengo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Aquí está Perfecto, creo que va bien. Vale. Vale.